Buenos días y bienvenidos a la quinta jornada Autismo Madrid Sur sobre educación. Este año el lema de la jornada es el reto de la educación, adolescentes con TEA y su entorno. Y yo en primer lugar, como director de la federación, quería hacer una primera intervención y quería resaltar el agradecimiento que la Federación Autismo Madrid tiene para con el Ayuntamiento de Alcorcón. El que hoy estemos en este centro, que es una maravilla de centro cívico, de centro cultural, con todos los recursos que este centro tiene y que podéis ver a vuestro alrededor, el hecho de poder contar con la presencia de su alcalde, el excelentísimo señor don David Pérez, nos concede una trascendencia mediática que es fundamental para el colectivo al cual representamos, que es el colectivo de las personas con trastornos del espectro del autismo y sus familias en la Comunidad de Madrid. Y es gracias a todos esos recursos, gracias a la facilidad, yo incluso diría el cariño con el que siempre nos trata este ayuntamiento, a la cabeza su alcalde, pero también todo su equipo que le ayuda en sus tareas de gobierno. Quería agradecer expresamente en la figura de su alcalde el cuidado, el compromiso que tiene este ayuntamiento con el autismo. No es un compromiso de pancarta, no es un compromiso de elecciones, porque ahora parece que enseguida tocan elecciones y hay que portarse bien, porque podemos afirmar que desde hace cinco años, y esta es la quinta edición de esta jornada, contamos con el apoyo incondicional de este ayuntamiento y de su alcalde. No solo en la realización de esta jornada, sino que por si fuera poco, además, David Pérez ha abanderado un movimiento de solicitud y de trabajo con los pictogramas para que los espacios municipales en nuestra comunidad sean más accesibles también para las personas con autismo. Y por tanto, ahí encontramos la prueba de que el compromiso de David Pérez con el autismo y del Ayuntamiento de Alcorcón es verdad, es real y nosotros damos fe de ello y por lo tanto agradecemos que así sea. También queremos agradecer, antes de comenzar, a todos los ponentes y a todas las ponentes que nos van a acompañar hoy, que nos van a iluminar en un camino como es el de la educación de las personas con TEA en la etapa de la adolescencia, que os podemos asegurar que es muy difuso, tiene muchísimas sombras y creo que jornadas como las que hoy vamos a hacer, gracias a estas ponentes y a estos ponentes, nos van a iluminar un poquito en cómo debe ser esa oferta educativa que para las personas con autismo es vital de cara a su desarrollo posterior como adultos. El otro día comentábamos que la etapa de la infancia y la adolescencia, aunque es vital en las personas con autismo, realmente es corta y que luego la etapa de la vida adulta, pues en una media de edad ordinaria, pues se centra en 50, 60, 70 años y que realmente de cómo se siembren las semillas en la educación va a depender el cómo se recojan luego los frutos en la edad adulta. Por tanto, es muy importante lo que hoy se va a debatir aquí. Y también queríamos agradecer a todas las entidades de la Federación Autismo Madrid que trabajan cada día para que este tipo de actividades puedan ser llevadas a cabo y que este año estamos de aniversario, es nuestro cumpleaños, cumplimos 15 años, somos la niña bonita, como decíamos el otro día en la jornada que tuvimos de celebración y esta jornada también la queremos enmarcar en ese ámbito de la celebración, del trabajo bien hecho y de la necesidad de continuar poniendo en la mesa de los políticos la agenda del autismo. Y sin más, quiero ceder la palabra a nuestro vicepresidente, Manuel Nevado, que nos va a dirigir unas palabras. Buenos días a todos, querido alcalde de Alcorcón, estimados miembros de las entidades de Autismo Madrid, asociaciones del sector, ponentes de estas jornadas, familias, profesionales, amigos todos. Para mí es un gran placer poder participar hoy en la inauguración de estas quintas jornadas sobre Autismo Madrid Sur. Estas jornadas se han consolidado a lo largo de los últimos cinco años, gracias al trabajo y a la presencia infatigable de las entidades federadas de la zona sur de Madrid, apoyadas también por el resto de las entidades de la Federación de Autismo Madrid. Esta jornada abre una vez más un espacio de debate, participación, conocimiento y sensibilización sobre la realidad del autismo en el sur de Madrid y, por extensión, en el resto de nuestra comunidad. Como viene siendo habitual, la temática de esta jornada se centra en las necesidades de la población con trastorno del espectro del autismo más joven. Y dentro de estas necesidades, la educación del alumnado con TEA es uno de los ámbitos que más nos preocupan hoy en día. La etapa educativa supone un momento decisivo para el futuro desarrollo de la persona, puesto que es durante esta etapa cuando se adquieren con los niveles de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para poder enfrentarse con éxito al desafío de la vida adulta. No dejaremos de trabajar para que se garanticen las mejoras cotas de calidad educativa, especialización y distribución de recursos. Y, sobre todo, para reclamar una educación inclusiva, que tenga en cuenta las peculiaridades y necesidades de cada alumno, al que deben otorgársele las herramientas y apoyos necesarios para que no se desperdicie siquiera la más pequeña de las oportunidades de aprendizaje, socialización y preparación para su futuro. Durante esta quinta edición vamos a abordar el tema de la educación y el autismo en la etapa de la adolescencia, donde incidimos en uno de los capítulos que a día de hoy todavía requieren de una reflexión sobre el modelo que queremos para educar a nuestros hijos con autismo. El paso de la educación primaria a la secundaria es todo un desafío que aún estamos construyendo y, por eso, queremos abrir un espacio aquí sobre los recursos que se necesitan y ejemplos de buenas prácticas en la educación de adolescentes con TEA. No nos olvidamos de la voz y la experiencia de las familias, importantísimo, así como la importancia del entorno y la imprescindible que es la prevención del acoso escolar y la actuación firme cuando éste aparece. Necesitamos profesionales más y mejor formados y actuaciones coordinadas entre todos los actores implicados, docentes, administración educativa, familias y alumnado. El debate y la participación de los que hoy asisten a esta jornada es esencial para configurar una jornada participativa y muy provechosa para todos. Es preciso agradecer, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento de Alcorcón, en la figura de su alcalde, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por la labor tan extraordinaria que viene haciendo permanentemente en favor de todas las personas con discapacidad y, sobre todo, con las personas con autismo. Su preocupación y compromiso por la causa del autismo es verdadera, auténtica, constante e incluso creciente. Gracias, alcalde, por hacer posible esta jornada única, desde luego, en nuestra comunidad y muestra de que en Alcorcón estamos en casa, una casa que se preocupa por nuestra problemática. Gracias también a nuestros diputados, que creo que todavía no están, pero que vendrán luego para ser ponentes, efectos, moderadores en las distintas ponencias, que ejercen una vez más de introductores de cada una de las ponencias, evidenciando que se trata de una tarea de todos. Y gracias a la Administración educativa por facilitarnos también el debate y los medios para que se lleve a cabo. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos y estamos seguros de que podemos contribuir de manera muy notable a proporcionar una mejora en la misma, fruto de la reflexión, de provocar el debate y de incidir en que es imprescindible aplicar acciones de mejora en aquello que debe mejorarse. Ese es nuestro trabajo y a él nos debemos. Y gracias a todos ustedes también por asistir, participar y ayudarnos a que esta jornada, la quinta ya, sea nuevamente un recurso importante para nuestro caminar. El camino será siempre largo, pero avanzando en la buena dirección estaremos cada día un poco más cerca de nuestra meta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y ya para terminar este acto de inauguración, le cedo la palabra a David Pérez, alcalde de Alcorcón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y bienvenidos a este centro, que es un centro que financió la Comunidad de Madrid y que la verdad es un ejemplo de la red que tenemos en esta ciudad y que está a disposición no solo de esta federación, sino de todas sus asociaciones. Con lo cual, a todos los que estáis aquí presentes, que sepáis que está a vuestra disposición este y todos los centros para su utilización, por supuesto, gratuita para cualquier actividad que tenga que ver con el autismo, con cualquier otra cuestión que queráis plantear. Daros la bienvenida, saludar al teniente de alcalde de Cultura y Educación, Luis Galindo, y al concejal de Salud, Antonio Ramírez. Hoy no hay ningún representante ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de UPyD, pero debo decir que en esta cuestión estamos todos unidos en el apoyo a estas asociaciones que trabajan en el ámbito del autismo. Ahora acaba de entrar alguien del Partido Socialista, me parece. Sí, Carmen Toledano. Bienvenida. Y simplemente quiero decir que esta ciudad está absolutamente volcada con las familias que están trabajando en el ámbito del autismo desde hace mucho tiempo. Es verdad que este gobierno, mi gobierno, cuando yo empecé aquí en el 2011, cedimos un espacio para las asociaciones de la salud, que es una de las asociaciones que lo utiliza es ProtegeD, que está aquí presente, que por cierto venden un calendario que es muy interesante, que ayuda a detectar de forma temprana los signos del autismo y que ya ha dado instrucciones a mi teniente alcalde de que adquiera unos cuantos ejemplares para colaborar y para distribuir entre todas las guarderías de Alcorcón. A mí me parece guarderías, casas de niños, sitios donde haya concentración al final de padres, de madres, de niños y por tanto sea algo que puedan ver a menudo y puedan por tanto ayudarles. Me parece muy importante los avances que se han dado en la Comunidad de Madrid. Debo decir que la Comunidad de Madrid es la única de España que tiene gratuidad en los programas de apoyo a la discapacidad intelectual. Es la primera comunidad que impulsó un plan de discapacidad integral, ambicioso, muy completo. y yo además en mi etapa como diputado tuve el honor de poder reunirme con muchos de los que estáis aquí que hoy me he reencontrado con vosotros y incluir dentro de ese plan un capítulo expreso para el TEA y por tanto es un trabajo parlamentario del que estoy especialmente orgulloso. Igual que estoy orgulloso de haber promovido, siendo yo el máximo responsable del Grupo Popular, la creación de la Comisión de Discapacidad que varios años después sigue creando, haciendo sus trabajos y debo decir que esa comisión se creó a petición expresa de Esperanza Aguirre en aquel momento y yo como portavoz suyo en el Parlamento la puse en marcha en colaboración con todos los demás grupos y ya está funcionando desde entonces produciendo muy buenos resultados y llegando a conclusiones muy interesantes. Esta federación es una federación muy importante para nosotros es una federación de referencia para cualquier institución de la Comunidad de Madrid. Ahora celebra su 15 aniversario por el que os felicitamos y desde luego prueba de la vitalidad y de la actividad y de la capacidad iniciativa es la capacidad que tiene de movilización como en el día de hoy para abordar además un programa muy interesante. Si como diputados siempre hemos apoyado yo he tenido el honor de apoyar este tipo de colectivos como presidente de la federación también pedí a todos los ayuntamientos y algunos ya lo han implantado algunos no decenas de ellos y algunos han señalizado incluso ya todos sus centros públicos nosotros vamos implantándolo poco a poco como presidente de la Federación de Municipios de Madrid pedí que se instalaran esos pictogramas y lo hicimos bueno pues para facilitar también la autonomía personal de esas personas a la hora de ir a una biblioteca de ir a a un centro de salud de ir a un centro cultural como este a un centro deportivo y son pequeñas medidas pequeñas acciones que vamos tomando y por tanto allá donde yo tenga alguna responsabilidad reitero mi compromiso a la hora de ponerme a vuestra disposición para promover cualquier actuación ahora como alcalde pues hoy tengo el placer de decir aquí que estamos implantando en todas las bibliotecas de Alcorcón una sección específica con materiales docentes pedagógicos de apoyo a la discapacidad y a la accesibilidad la idea surgió no en este caso en contacto con las asociaciones del autismo sino en este caso con las asociaciones de sordos que me pidieron que sería interesante entonces pues han cedido libros y que ahora vamos a distribuir libros adaptados también con la lengua de signos con DVDs donde explican ayudan a contar esos cuentos con la lengua de signos etcétera esos materiales de apoyo los vamos a complementar con el resto bueno pues de discapacidades que existen para que cuando allí a esa biblioteca vayan padres madres personas que estén interesadas profesores en poder perfeccionar sus habilidades a la hora de fomentar esas capacidades de comunicación de aprendizaje de desenvolvimiento y de integración en definitiva pues que tengan esos materiales por tanto antes de que termine el año todas las bibliotecas de Alcorcón contarán con esa sección y aprovecho que estoy aquí sabiendo que muchos de los que estáis aquí presentes habéis promovido también publicaciones interesantes sobre este ámbito por favor que ahora cuando me marche si es posible el que tenga alguna propuesta de libros de materiales de CDs de DVDs para el autismo que me lo hagáis saber porque nosotros desde el ayuntamiento los adquiriremos y los distribuiremos en las distintas bibliotecas otro recurso que vamos a poner en marcha además de este centro de asociaciones de la salud que os comentaba es un centro de apoyo educativo que va a contar con todos estos materiales reunidos allí allí se van a va a haber recursos audiovisuales va a haber recursos informáticos va a haber charlas va a haber sobre todo un fondo documental y un fondo de apoyo de recursos didácticos muy potente y que se va a implantar en un colegio de aquí del barrio de Torres Bellas que es un edificio que ahora se queda libre y que ese edificio va a estar dotado con todos esos materiales que comunicaremos a las asociaciones para que a todas las personas que puedan interesarles sobre todo de apoyo a las familias y de apoyo a los profesores a todos los profesores de Alcorcón a todos los monitores deportivos a todas las personas que estén en contacto con chavales que estén que conozcan las nociones básicas para comunicarse con una persona sorda con una persona ciega con una persona autista que conozcan lo básico y lo avanzado en su caso ese centro nuevo de recursos de apoyo de centro de apoyo educativo estará a partir de enero plenamente operativo y os informaremos de todos los servicios que ofrece no es un edificio muy grande es un edificio pequeñito pero en él pretendemos dar servicio especializado a mi modo de ver que va a ser muy valioso al mismo tiempo tenemos en Alcorcón un centro que es el centro más avanzado de toda la comunidad de Madrid que es un centro integral de discapacidad Padre Zurita se llama es un centro que muchos conocéis y que también os digo que está a vuestra absoluta disposición es un centro municipal es un centro que tiene aulas que tiene profesionales que tiene todo un programa muy completo de conferencias bueno pues de todo tipo de apoyos que pueden venir muy bien a las familias y yo quisiera que en ese centro que se consolide como ese centro de referencia para el mundo de la discapacidad desde luego que también todos vosotros pudierais utilizarlo que pudierais asistir a él que pudierais organizar en él actos porque no el año que viene este mismo acto lo podríamos hacer allí que tiene un salón de actos muy bueno podríamos hacerlo allí y también de esa forma estaríamos consolidando ese centro como un sitio de referencia y os lo digo ya está a vuestra absoluta disposición ese centro yo lo que quiero es que tenga uso en este momento lo está gestionando el grupo a más pero en todo caso ellos saben por nuestra parte que tiene que estar disponible para las asociaciones que lo quieran utilizar os pido que a través de nuestro concejal Antonio Ramírez todo el que quiera utilizarlo saber qué programas hay qué uso se podría dar se ponga en contacto con él para poder utilizarlo en definitiva intentamos poner a disposición de estas familias todos los recursos que están en nuestras manos esta vez esta jornada se basa en un aspecto una etapa muy complicada que es la adolescencia una etapa que nos preocupa en el ayuntamiento y también nosotros ahora estamos trabajando en una guía que tiene que servir para todos los jóvenes para todos los adolescentes sean personas con autismo o no para todos los adolescentes de Alcorcón una de nuestra preocupación es que en esa adolescencia donde hay muchos conflictos personales muchas dificultades muchas complejidades de adaptación muchos cambios y también se producen muchos de los grandes problemas que luego muchos jóvenes arrastran toda su vida problemas de alcoholismo problemas bueno pues de amistades que al final les llevan a donde no tienen que llevarles accidentes de coche peleas todo eso es lo que nosotros queremos combatir entonces ahora vamos a publicar una guía que ya está terminada y que ha costado mucho hacer pero que yo estoy muy satisfecho de haber hecho que básicamente va dirigida a los padres y lo que se les viene a decir es que los chavales tienen varios mundos tienen el mundo que pasan en los colegios en la educación el mundo que pasan con la familia y el mundo que pasan con los amigos por tanto ese espacio de ocio exige una atención muy especial y a veces ese es el espacio que más descuidamos es un espacio donde es importante ofrecer alternativas que los chavales por ejemplo pues no se dediquen a hacer botellón o que crean que la única opción que tienen es la noche el beber a veces el drogarse es decir se trata de ofrecer alternativas y esas alternativas son muy interesantes también explorarlas junto con esta federación y a mí me gustaría trabajar conjuntamente con ella porque las alternativas que ofrecemos son las alternativas deportivas las alternativas por ejemplo de naturaleza las alternativas de cultura las alternativas de solidaridad son alternativas que enriquecen a la persona que pueden ser mucho más formativas y desde luego absolutamente alejadas de otras opciones mucho más nocivas que perjudican a los adolescentes que se estudie en este caso la particularidad de los adolescentes con TEA a mí me parece muy importante y muy oportuno además prestáis atención a un aspecto que son las nuevas tecnologías que ahora mismo está muy en debate también dentro de vuestro mundo que es hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden servir otros sabéis que hay quien dice que a veces también pueden perjudicar hay un debate sobre eso ayer mismo en las redes estaba presente ese debate pero a mí me parece muy importante de entrada que exista ese debate porque antes nadie hablaba del trastorno del espectro del autismo nadie hablaba nadie lo conocía nadie se interesaba no había recursos no había programas nadie te informaba ahora hay debate y eso lo habéis conseguido vosotros lo ha conseguido esta federación lo han conseguido las asociaciones que trabajan en este ámbito gracias a un trabajo sostenido continuado con el apoyo de muchos gobiernos de todos los signos políticos con el compromiso personal de mucha gente que siempre hemos querido apoyar y gracias a eso hoy hay debate gracias a eso hoy hay programas hay recursos hay departamentos hay estudios hay investigaciones hay en definitiva una conciencia de la importancia de apoyar a esas familias y conseguir el máximo grado de autonomía personal de integración laboral educativo de desarrollo de salud personal en definitiva muchos ámbitos que antes no se abordaban no se conocían y no se estudiaban de una manera sistemática el objetivo es seguir fortaleciendo esos cauces de colaboración y a mí ya solo me queda desde luego desear a estas jornadas que cumplan sus objetivos que todos los que habéis asistido os llevéis de aquí ideas os llevéis de aquí conocimiento contactos porque no de otras personas que no conocíais y con las que podéis intercambiar experiencias y en definitiva que esta comunidad esté cada mes cada vez más unida cada vez más informada cada vez más apoyada y desde luego sabéis que aquí en esta ciudad por parte mía por parte de mi gobierno y sé que hablo en nombre de toda la ciudad cada vez más querida más respetada y desde luego queremos que sintáis ese cariño ese apoyo y ese deseo de estar cerca de vosotros y yo siempre he dicho que gobernar es escuchar no entiendo otra forma la política bueno pues yo estoy receptivo a cualquier propuesta a cualquier petición y por qué no algo que a muchos políticos a nadie nos gusta pero que tenemos que aprender a asumir a cualquier crítica que es la única manera de aprender de mejorar y de rectificar cuando uno se equivoca para todo ello estamos a vuestra disposición muy agradecidos y felicito nuevamente a la federación por esta convocatoria y por sus 15 años gracias a todos aplausos aplausos gracias a todos